Vamos a ver este bolero que se llama Historia de un Amor Ya no estás más a mi rasgo corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste el abrazo de mi existir Adorarte para mí por religión Y en tus versos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de mi amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Si tampoco me voy a querer Es la historia de mi amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me hizo comprender No había furniture basically Slayot cortoары No tú no eres tú, no eres tú, no eres tú, sí, ¿y en ti? Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más?